Reyes, Caicedo, Zambrano, Pacheco, Llanes, Pico, Vargas y Montserrat, señoras y señores. Ella es fiel hincha de Pietmore. Seguidora número uno. Antes, perdón, perdón, señoras. ¡Hay gol, hay 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 gol! ¡Gol! Y ahora con Mallorca, veremos si esta es buena. En la marca lo tiene a Carlitos Reyes nuevamente. La segunda, ¡gol! 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 Hay un clasificado, tiene nombre y apellido. Es el cuadro de Eléctricos en esta oportunidad. Eléctricos.